Aprender Digital, contenidos para todos, más de 80 mil contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento. Y a ese trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. El programa me parece que es una herramienta maravillosa de educación. Además que me encanta la dinámica que le están dando al programa, porque usan actividades lúdicas y pues hacen que los niños se engarguen con eso. El programa de hoy fue excelente porque nos enseñaron a prever situaciones con el coronavirus o COVID-19. Y los invito a todos a ver profe en tu casa todos los días a las 10 de la mañana a enseñar Colombia. Acabo de tener mi primera experiencia como profesora en televisión. Entender que la educación y que la televisión es un medio absolutamente espléndido para llegar a cualquier rincón del país. Cuando hoy nos llama un niño de chaparral, pues es emocionante, es maravilloso. Este es un momento en que los medios públicos de comunicación, los maestros y cualquier otra herramienta que caiga en nuestras manos tiene que utilizarse para que los niños de los colegios públicos de Colombia no se queden atrás del proceso de aprendizaje. Son recursos diversos y muy interactivos. Podemos encontrar videos, explicaciones, actividades de lápiz y papel. Esto hace que los niños complementen su proceso y que los padres tengan un apoyo para estos tiempos de cuarentena. Esta plataforma es de fácil navegación y ubicación de los recursos y constituyen una herramienta poderosa en los territorios alejados de nuestro país. Soy Helen Sofía, es mi hermanita Manuel y mi mamá. Hola. Estas son las actividades físicas que tenemos en nuestra casa. Haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.